¿Qué se viene para esta temporada, para este mes de noviembre? Que ya está todo delineado con mucho trabajo para la Villa Balnearia de Peu Benco. Buenos días. Sí, buen día. Sí, antes de la temporada hicimos una pretemporada con un mes de noviembre cargado de actividades, principalmente los fines de semana. La idea fue un poco empezar antes, así que todos los fines de semana estamos proponiendo distintas actividades en Peu Benco. Este sábado, el próximo sábado y el próximo domingo, tenemos tres días. Este sábado comenzamos con el concurso de pesca Peu Benco, que es a total beneficio de la escuelita de fútbol de Peu Benco. Así que los invitamos a todos, eso es el domingo a partir de las 10 de la mañana, en la bajada de Punta Mingo. ¿Esto tiene un costo? Sí, sí, sí. El costo es de 500 pesos y 400 pesos para damas y cadetes. Hay 40.000 pesos para el primer premio, esa es la pieza mayor, y obviamente una serie de premios del puesto 2 al 10. Así que los invitamos a todos, una linda actividad. Ese mismo día en el Salón Parroquial se está ofreciendo un gran asado familiar para todos, para ir a comer o para llevar, para también a beneficio de terminar la obra de la capilla, que es la última que falta, la última etapa, para cerrar todas las naves de la capilla, que la verdad que ha crecido muchísimo en estos años, gracias a estos eventos. Así que este domingo, invitarlos a todos, esperemos que el clima, por lo visto, nos va a acompañar, así que que se sumen a estas actividades. El próximo sábado, estamos ofreciendo a las 9 de la noche, en el Zoom del nuevo Jardín de Infantes, con la Dirección de Cultura y una comisión local de eventos folclóricos, vamos a tener dos shows de peñas y espectáculos, en lo que es esta nueva comisión, en el Jardín de Infantes, y con una entrada de 100 pesos, que incluye empanadas y gaseosa para degustar. Así que estos dos próximos fines de semana, los invitamos. El tercer fin de noviembre, tenemos un día muy lindo, que es el domingo, con un encuentro bomberil de toda la región, en la calle Brown, van a venir de Cerri, de Bahía Blanca, de White, de Montehermoso, de Sierra de la Ventana, a presentar nuevos equipamientos, a que la gente conozca a las dotaciones, y cerramos ese domingo con la aventura del Beagle, la obra de teatro que se presentó hace poco en la base naval, de la Comedia Municipal de Bahía Blanca, del municipio de Bahía Blanca. Bueno, también logramos que puedan estar con un esfuerzo de todos, de comerciantes, de sociedades de fomento, de turismo, para que tengamos esa obra en Pehuen, y lo importante que fue Darwin. Así que bueno, un noviembre cargado de actividades.